Eh, está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? Muy triste, pero me vale madre ¿Qué? Todo esto es una exageración No tengo todo el día, reina del drama, termina ya ¿Qué? Mira, mejor para que entiendas el contexto, te voy a contar lo que pasó 72 horas antes ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Respétamela, eh! ¡Respétamela! Cha, oílo ¿Cómo digo? Un momento, conozco esa voz Que te he pillado, travieso, que sí, venga, que te gustan las tetillas, ¿eh? Que cabrón, que cojo puta, que cabrón Es hermosa Ay, el amor, como vuelve de estúpida la gente Más tarde ¿Qué? Sí, qué que hagas, ¿no? ¡No, no, no! Dijo que lo haría, pero no lo tomé en serio. Pero espérate, espérate, vas a flipar. ¿Qué haces Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? Sí, sí, ¿por qué no? Llevo la de pende... Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien, ¿no? No sé, no sé, me da buena espina esto. Ah, no mames, sí es cierto. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es puta mierda. Oh, eso es interesante. Sigue hablando, muchacho. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Eres un enfermo, amigo. ¿Qué pasa, viejo? ¡Por favor! Me estás decepcionando. ¡Uy, ahora sí que te chingaron! Ok, no esperaba esto. Creo que es muy obvio que sí. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Los abrás! Oye, el niño se convierte en hombre. ¿Qué? 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 Wow, estamos yendo un poco rápido, ¿no? Eh, sí Hombre, eh, sí y no, a ver ¡Qué bueno! Por fin alguien que da el ejemplo Te felicito porque te das a respetar, eres un muchachito de Zen ¿Y hoy no lo haré? ¿Eh? ¡Soy honesto! ¡Eso es verdad! ¿Eso es verdad que te da una oportunidad de volver a ser feliz? ¿Pero? ¡Eso es verdad! ¡Sí, sí! ¡Dónde te voy a ir! Perdiste la única oportunidad de ser feliz Y muy probablemente morirás solo ¿Solo? Y virgen Y feo Shirakawa-san ¡Sono! ¡Ore! ¡Jitsuha sa! ¡Oんな nocoto! ¡Tzukiya uno! ¡Hashimete! ¿A dónde quieres llegar? ¡Sasete kurenai kara te ¡Betsnoko ni iku toka te kodo! ¡Zettai ni nai kara! ¡Eso es su nombre! ¡Mosia tashi ga Ryuto to etchi shihtak nattara! ¡Sono toki wa Ryuto ni ieba ii te kodo da yone! ¡Hu! ¡Hu! ¡Bian! ¿Entonces estás de acuerdo? ¡Sí! ¡Genial desastre evadido! ¡Itsuka Shirakawa-san ga ore o suki ni natte kurete! ¡Sosite! ¡Sosite! ¡Yapashtukiya yokata! ¡Qué defraudación! ¡Qué lamentación! ¡Qué humillación! ¡Y qué todo así conción! ¡Qué pasión, ¿no? ¡Pfff! ¡Yapashtukiya yokata!